Hoy he visto a una gitana caminando y va sin novio y yo le he dicho pues ella que si quería otro novio con su cara tan bonita de su forma de bailar la gitana cacagote me la tengo que llevar Escuchame prima mía lo que te voy a contar el disco está petando con tu forma de bailar los gitanos deseando que subas un video ya enniñando tu cintura y de tu cuerpo disfrutar para que lo baile la cacagote pa que lo baile que lo baile la cacagote pa que lo baile la cacagote pa que lo baile la cacagote